¡Uf! Momento de valorar cuánto necesito para emprender. ¡Ay, qué atasco, ¿verdad? Te apetece muchísimo ponerte por tu cuenta y nada te haría más feliz que marcar tus propias reglas, pero el dinero y la inversión te asustan. Te preguntas cuánto tienes que invertir y solo pensar en ello te pones a temblar. Pues amiga, en Academy Esthetic ya te he dado varios tips para comenzar negocios sin apenas inversión, pero si lo que quieres es comenzar tu salón de belleza ya mismo, en el vídeo de hoy te ayudo a que hagas una estimación aproximada, así que saquemos calculadora. ¿Ya tienes tu calculadora? Pues comienza a calcular la renta de tu local. Este ejercicio también te puede servir para saber cuánto puedes o cuánto quieres invertir en el local. ¿Tienes que hacer reforma? Pues súmale esto en caso de tener que hacer reforma y también licencias y permisos de apertura. Sé que tengo gente viendo mis vídeos desde muchos países latinoamericanos y estos costes pueden ser muy distintos en función del país, también en función de la comunidad autónoma, porque por ejemplo aquí en España hay comunidades en las que todos estos trámites pueden tener un coste alrededor de unos 1500 euros y hay otras que pues incluso no llega a los 600. Así que esto tenemos que valorarlo en función de nuestro país de residencia y de nuestra localidad. Y bueno, otros datos muy importantes también son los gastos de agua, de luz, de teléfono, internet, algún otro impuesto pues de alcantarillado. Tendrás que analizar bien estos apartados y ver cuáles son esos gastos que podríamos denominar como gastos fijos, es decir, gastos que vamos a tener todos los meses, vendamos o no. Vamos a pasar ahora a el apartado de personal, los costes de personal. Y tú también eres una persona, amiga. Así que asígnate tu propio sueldo, porque estás creando un negocio y este es para que puedas vivir de él. Anota también el sueldo de tus empleados, si es que vas a contar con ellos, seguros personales, seguro de responsabilidad civil por si existe algún daño en el local. Vamos a trasladarnos ahora a nuestra recepción, vamos a empezar a imaginar cómo vas a hacer esa recepción y qué material necesito para llevar una buena atención al cliente. Algo imprescindible será un ordenador, una impresora, material de oficina, tienes que añadir además todo lo relacionado con el mobiliario y las herramientas con las que vas a trabajar. Ya en otro vídeo también hemos hablado de material necesario para abrir un centro de estética. Si no lo has visto, haz clic aquí abajo cuando finalice este vídeo y añade el precio de cada elemento que desees integrar. Por último, pero no menos importante, la partida de marketing. ¿Cuánto vas a dedicar cada mes a el marketing de tu negocio? Normalmente se destina entre un 10 y un 15 por ciento de los beneficios que se deseen alcanzar. Hay empresas que mucho más, por supuesto, pero con este margen, para comenzar, está bien. Así que piensa que los costes iniciales del marketing pueden ser tarjetas, material informático, folletos... Si estás pensando también en hacer una página web que sería imprescindible, alguna cuña en la radio, en prensa... ¿Qué has pensado tú para impulsar tu negocio y hacer que la gente vea que estás ahí y que tienen que elegirte? Pues ahora que ya tienes todos los datos, haz clic en tu tecla de totalizar y ya tendrás una estimación de los gastos que conlleva abrir un local. No te desesperes, puede que así de golpe suene como mucha inversión, pero es justamente eso, es inversión porque en estos momentos estás tratando los primeros párrafos de tu negocio y pronto comenzarás a marcar la estrategia para que esa inversión se transforme en ganancias y tu negocio en un negocio rentable. Si es la primera vez que me ves y quieres hablarme sobre tu proyecto, puedes hacerlo en el cajetín de comentarios. Y no te olvides de suscribirte porque la semana que viene te contaré más sobre emprendimiento en negocios de belleza. ¡Nos vemos!